La eurodiputada Irene Montero publicó hace tres días distintas imágenes de su viaje entre amigas a la isla vecina en Fuerteventura. Unas vacaciones que no han pasado desapercibidas en la esfera política debido a que desde la cuenta de Instagram del Ayuntamiento de La Oliva han usado unas fotos de Montero publicadas el día 9 de agosto para denunciar que estas piedras pintadas pueden ser de la isla acompañando la publicación de la frase así no. Las reacciones a este bulo no han tardado tanto en el perfil de Podemos en la red social X como en la propia publicación del Ayuntamiento más corero tanto por parte de personas anónimas como de personas conocidas a nivel nacional. La propia Irene Montero también ha respondido en una historia que el diario .es ha rescatado en el que se explica que la acusación es falsa. Aunque este no ha sido el único diario que se ha hecho eco de esta noticia falsa. El medio local Noticias Fuerteventura también ha recogido este incidente al igual que lo han hecho a nivel nacional ABC y el confidencial. Por su parte como se puede ver el Ayuntamiento de La Oliva no ha retirado a día de hoy la publicación de su cuenta de Instagram.